Y ahora, señora de Fonollosa, nos toca abrir el baile lupcial, pero antes, una pequeña sorpresa. ¿Cuál? Y ahora, señora de Fonollosa, nos toca abrir el baile lupcial, pero antes, una pequeña sorpresa. Por la calle de Pequín, eran los días de mayo, entre nosotros se despejaban la comida y el baile lupcial, pero antes, una pequeña sorpresa, pero antes, una pequeña sorpresa, pero antes, una pequeña sorpresa. Povera no, cerca un centro di gravità permanente, que no me faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Povera no, cerca un centro di gravità permanente. ¿Cuál? Gracias por ver el video.